Los vecinos de Enerva se están tomando con absoluta responsabilidad y civismo este primer día laborable con el estado de alarma decretado por el gobierno de España con motivo de la pandemia de coronavirus. Las cales de la localidad minera permanecen vacías a no ser por necesidad imperiosa de algún vecino que tenga que salir a comprar alimentos al súper, hacer algún trámite en la oficina de correos, el estanco, alguna entidad financiera, la farmacia o echar gasolina al coche. La concienciación ante la situación que estamos viviendo es máxima. Hablamos con Manuela Sánchez, vecina de Enerva, la hemos encontrado en la farmacia Manuela, indispensable, ¿no? La farmacia es indispensable. Yo he venido más que nada porque he ido al médico, me he encontrado, tenía visita, he ido, pero ha sido una cosa muy bien como la han hecho porque el médico ha salido a la puerta, va llamando a sus enfermos y entonces yo le dije que era para repetir y dice pues ni tienes que entrar. Yo te la paso a tu cartilla y yo he venido a recoger mi vecina que no tenía ninguna. Bueno, sabes incluso que se puede hacer ya por teléfono. Ya, pero yo lo tenía a la cita y como no me había enterado, me lo ha dicho él, pues yo ya a la próxima, pues si hay que hacerla así, pues se hace, pero no creo que lleguemos a esto. ¿Cómo estás viviendo esta situación? Fumos mal, muy mal porque tengo mis hijos que son enfermeros, tengo dos enfermeros y mi nuera que también está metida en este asunto de hospitales y entonces lo estoy pasando mal. ¿Dónde trabaja? Estoy pasando mal porque tengo mucha ansiedad y estoy pasándolo un poquito. ¿Dónde trabaja? Mi hijo trabaja en el hospital de Barme y mi hija en el hospital Quirón de Triana. ¿Y cómo lo llevan? Mi hija está bien, pero mi hijo es un poquito más, que le gusta mucho entregarse a su trabajo y es, bueno, que mi hija también, pero que mi hijo, no sé, él está viendo cosas, injusticias, muchas injusticias en la sanidad, que no tienen ellos lo que ellos tenían que tener de su... Y yo lo estoy pasando mal. Sí, sí, sí. Hasta hace poquito no le han dado mascarilla, hasta hace muy poco no le han dado mascarilla. Imagino que habrán sentido mucha emoción cuando la gente sale a... Oye, yo salía de mi calle solita, yo en mi calle con mi marido, los dos tocando las palmas por ellos, por todo, por limpiadoras y por todo, que no solamente son ellos los hospitales, que hay muchas limpiadoras y hay muchas personas que están metidas en... No solamente son los sanitarios y los médicos, que hay muchísima gente metida en el hospital, que necesitan ese aplauso y ese abrazo de lejos. Menor, ¿y qué te parece la reacción que están teniendo los vecinos, la responsabilidad del civismo? Yo la estoy viendo bien, yo la estoy viendo bien. Yo sí, yo vine a Antevallé, vine de Punta Ambría porque estuve, cogió todo esto, me ha cogido allí y allí también. Allí en Punta Ambría ni acercarnos los vecinos unos a otros, ni nada, ni ahí salí a caminar, que andamos mucho, pero nada, muy bien, muy bien. En Punta Ambría sí. Lo único que han metido la pata allí es que hicieron lo de Erdualón y fue de Europa y eso ha llevado mucha... no sabemos. Pero aquí en el alba, los vecinos nos han respondido bastante bien, ¿no? Sí, 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 sí. En mi calle no hay un alba, vamos, y era el médico, los cuatro que hemos estado, los cuatro fuera, me han dicho, mi marido va a hacer ese análisis, le han dicho que no hay análisis, pues nos hemos venido para atrás y se ha acabado. Y terminamos ya, ¿dentro de casa cómo se lleva esto? Pues yo, yo mira, yo lo llevo, yo lo llevo un poquito mejor, pero mi marido que es muy activo, que le gusta irse a su garaje y que era el carpintero, que es perni el carpintero, pues resulta que es un poquito más activo y entonces él lo está llevando un poquito más regular. Y ya está, adiós Carmeli. Y él lo está llevando, pero vamos, yo le juego con el ardominón, le he dado un libro que él entretenga de la mina que nos regaló Antonio Vázquez y ahora lo va a terminar de leer y lo estamos llevando bien. Bueno, un consejo, una sugerencia a tu vecino que te puedan estar viendo. Que nos quedemos en casa, que nos quedemos en casa y que no hagamos mucho acúmulo de comida y de cosas por decir, comprar, comprar, comprar lo loco, porque yo he pasado por el jamón, he comprado mi día normal, he venido a mis farmacias y ahora casita. Eso es, que se salga lo imprescindible. Muchas gracias. A ustedes, a ustedes cuidarse también, hijos. Bueno, hablamos con José Mora, lo hemos encontrado en la oficina de Correos de Nerva, ha venido a ser un imagino imprescindible, ¿no? Sí, imprescindible. Un envío bueno de trabajo, unos productos que nosotros comercializamos y bueno, evitar salir, ¿no? Bueno, por el trabajo he salido, si no es más, me hubiese quedado en casa. Y felicito acá y agradezco bastante al compañero de Correos que, bueno, ahí nos está atendiendo y exponiéndose, pero bueno, siempre ha puesto ya su... para mantener la distancia, para que tenga cuidado, para él también, ¿no? Su bienestar de él, ¿no? Y sinceramente le agradezco bastante por este trabajo, esa atención al público, imagínate, ¿no? Y sí. Hemos visto también que el respeto de otros vecinos que vienen a hacer el mismo servicio es escrupuloso. Sí, sí. Justamente yo vi una cliente acá, yo vine antes, había una cliente que estaba acá y salí y esperé afuera hasta que ella salga y... y más por el bienestar del compañero, ¿sabes? Y... Parece que nos hemos concienciado todos, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí. Estamos ahí concienciados y salir de esto lo más pronto, ¿sabes? ¿En casa cómo lo lleváis? Bien, bien, este, en casa, viendo películas, comiendo algo y ahí vamos, vamos, vamos llevándolo bien. Muy bien, estupendo, que todo vaya bien. Venga, muchas gracias. Y a ustedes también, que hacen una labor buenísima, ¿eh? Bueno, Paco Valiente lo conocen todos ustedes, el reportero del Centro de Día de Mayores, pero lo hemos visto haciendo cola y además a una distancia muy prudencial, Paco, para correros, ¿no? Ha venido a hacer, me imagino, un trámite imprescindible. Un trámite imprescindible y en el momento que termine me voy para casa, como todo el mundo debe de hacer. La situación la tenemos un poco aguda y yo creo que todo el mundo debemos de respetar esas normas que nos están mandando desde el Gobierno y desde la Junta Andalucía, ¿no? Por eso vengo, porque tengo que hacer esta gestión, en el momento que termine, me recubro en casa y a esperar nuevas órdenes. A que estamos viendo a los vecinos muy concienciados, ¿verdad? Muy responsables de un actitud muy cívico. Yo creo que es como debe de ser. Esto no es una broma y esto no es cosa de tomarse un poquito a cachondeo, como muchas veces en las redes sociales se ha puesto, ¿no? Yo pienso de que hay que ser un poco consciente y ver que esto es peligroso para todo el mundo. ¿El efecto secundario que tú tienes como negociante, como comerciante? Eso, de momento, vamos a intentar de paliar este tema y ya después, pues, veremos a ver por dónde podemos tirar en ayudas, en impagos o lo mejor de impuestos, pero yo pienso de que ahora, de momento, eso es secundario. Vamos a intentar ahora mismo de paliar esto. Después ya veremos si las autoridades competentes, pues, nos echan una mano a los autónomos y a los empresarios en ayudas o, no sé, atrasar pagos, ya eso ya será secundario. Ya veremos después lo que vendrá, tanto desde la Junta como desde el Gobierno. Pero la ayuda de las Administraciones tiene que ser, vamos, ¿no? Hombre, yo pienso, yo pienso que esto es un tema que nos ha venido encima, que no es porque nosotros queramos cerrar ni queramos coger vacaciones, sino por un tema, yo creo, que es de salud muy grave. Entonces, esperemos que las Administraciones, cuanto antes, se pongan en contacto y podamos hacer las reclamaciones oportunas, cada uno en lo suyo. Hablamos con Jorge Mora, todo el mundo lo conoce, es policía local en nuestro municipio, vecino también de Nerva, y lo hemos encontrado aquí en la gasolinera, Jorge. Imagino que has venido a la gasolinera porque necesitas hacer un viaje imprescindible. Sí, la verdad es que sí. Bueno, vengo a echar un poco de gas hoy porque voy a subir a mi hija al médico que anda con fiebre y he salido lo necesario, vamos. ¿Cómo estás viviendo tú este... Hombre, la verdad es que es un poco preocupante, muy vacío como sobre el pueblo y preocupante porque es que no sabes cómo se puede propagar o contaminar este virus. Sin embargo, estamos viendo una reacción muy positiva entre los vecinos de Nerva, ¿verdad? Sí. Con responsabilidad, con civismo, estamos atendiendo lo que se nos viene encima, ¿no? Sí, la verdad es que sí, que la gente está respetando prácticamente las medidas de aislamiento, se ve poca gente por la calle, por no decir de nadie, los comercios están todos cerrados, bares, establecimientos públicos, es decir, la verdad es que sí, la respuesta está siendo muy buena. Me imagino que tú entras de servicio en unas horas, ¿no? Hoy no, hoy por supuesto, he salido a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana he salido, entrarás durante las próximas horas. Sí. ¿Cómo es la labor de policía local ante esta situación, no? Hombre, depende de quién te encuentres. Algunos tú le dices las cosas y se las toman bien, otros refunfuñas, porque la verdad es que hay gente que no comprende este estado de alerta, pero bueno, en general bien. Sí, imagino que con quien más tendréis que bregar será con la juventud, ¿no? Sí, hay algunos jóvenes, sí, pero bueno, poco, muy poco. Pero el resto lo entiende con la calidad, ¿no? Sí, 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 la verdad es que sí. Sobre todo, sí. ¿Qué consejos, qué sugerencias darías tú a tu coche? Que los vecinos se quedaran en casa, respetaran las medidas de seguridad y salirán por lo justo y necesario. Muy bien. Bueno, hablamos con Rafael Mayorga, otro vecino muy conocido en nuestra localidad, lo cogemos también en la gasolinera. Imagino, Rafael, que porque te tendrás que mover sí o sí, ¿no? Con tu coche. El coche está en reserva. Si no estuviera en reserva no hubiera venido, sinceramente. Hay que mantenerlo por lo que pueda pasar, ¿no? Así es, así es. Rafael, ¿cómo estás viviendo tú como vecino de este municipio, estado de alarma en el que nos encontramos? No sé, por naturaleza tiendo a ser positivo y siempre, a pesar de las noticias que cada vez nos llegan un poco más acuciantes y alarmantes, el punto positivo será que algo bueno no nos está queriendo decir este acontecimiento, ¿no? Quizás que nos recojamos y obedezcamos en una generación que está totalmente abocada a la desobediencia. Entonces, pues, no sé, quizás a la vida familiar, a tener que compartir, a tener que rezar por los demás, a tener que poner parte de ti, a ser más oídos y menos hablar. Entonces, no sé, yo hasta cierto punto veo que es clave la obediencia. Es clave la obediencia a este decreto que ha salido, es clave la obediencia a las normas que salen y que, si no es necesario, que la alarma vendrá por sí sola. Todavía no la creemos, no la creamos en nosotros mismos. No sé si comparte conmigo esta reflexión, que he tenido oportunidad de vivir esta mañana la sensación que he tenido de responsabilidad de civismo con los vecinos que nos hemos podido encontrar. Sí, yo pienso que poco a poco es la mancha de aceite que se va extendiendo, como esa que hay que si te lavas las manos la pringue sale, el virus sale, ¿no? Entonces, yo por donde vivo he visto los primeros días cierta desobediencia. A pesar de que los bares se han cerrado, la gente seguía saliendo con la excusa del perro, con la excusa del pan, con la excusa... Pero sí que es verdad que estamos haciendo nuestro el que nosotros somos la mejor vacuna para todo lo que está pasando. Si nosotros obedecemos y creamos dentro de nosotros esa respuesta, pues eso. Yo pienso que Nerva se caracteriza por ser desobediente, pero también solidario. Vamos a hablar en positivo, ¿no? Afectado también de las inundaciones. Y ayer queríamos revertir también esta ayuda que ha venido a los afectados por la inundación con grupos desde dentro, de intentar ayudar a personas mayores, a personas con dependencia. O sea, simplemente hay gente que tiene un niño pequeño y no pueden ir a eso, porque no pueden ir a niños pequeños, familias monoparentales que las hay en este pueblo. Y que esto está para que veamos la necesidad del otro, para que veamos la necesidad del otro. Terminamos. En el interior de los hogares, la casa, la familia, ¿cómo se lleva esto? ¿Cómo lo lleva una familia diversa como la tuya? Yo estamos dentro siete, los seis biológicos, bueno, los cuatro biológicos, María Ángeles, yo y el pequeño que tenemos de acogida, esto también se ha suspendido. Entonces no vamos a llevarlo a la visita de su madre, no lo traemos, hoy tendríamos que haber ido a Huelva. Se lleva bien, porque yo le he dado gracias a Dios hoy, porque mi hijo Pablo ha tenido clases online con su conservatorio de Murcia. Digo, Dios mío de mi arma, esto en mis tiempos era impensable, ¿no? ¿Cómo se lleva? Muchos roces, entiendo que quizá lo lleven peor los que son hijos únicos, que a lo mejor el niño, como el vídeo este, que sale, ¡la calle, la calle, la calle! Que las peleillas que hay internas dentro de la casa, el grande con las chicas, el otro que no viene. Entonces se lleva como buenamente podemos, intentamos marcar los ritmos que nos pone en la mesa alrededor y no uno se levanta una hora, otro a otro, otro se acuesta no sé cuánto, otro ve una serie. Que intentamos llevar al conjunto todo, porque luego el desgaste es mínimo, ¿no? Lo mejor está por llegar, yo pienso que si tenemos que tener algo es paciencia. Si no podemos nosotros, pues hay que pedírsela a Dios. ¿Venga, una última sugerencia, por ser, a los vecinos que te puedan establecer? Ánimo, ánimo de verdad que sí, y ya está. Los acontecimientos van por delante de nosotros, nunca puede pasar nada más, nunca. Bueno, Pepe Sánchez es un vecino de nuestra localidad, lo hemos encontrado en un supermercado. Imagina, Pepe, has tenido que salir a la calle, pues por necesidad, es lo que me has dicho. Claro, no tengo más remedio, si quiero comer fruta, no tengo más remedio que salir a la frutería. ¿Cómo estás viviendo esta situación? Mal, 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 porque estoy solo, y aparte de eso, pues claro, necesito tener, soy muy extrovertido, y entonces yo necesito gente para charlar. Así que me estoy pegando un marquete de televisión, y haciendo cosas que hacía un montón de meses que no lo hacía en casa, pero bueno, aquí está muy entretenido. Será lo más complicado de llevar, ¿verdad? El estar dentro de casa... Es que si estoy en casa sin obligarme a nadie, estoy perfectamente, o sea, porque estoy yo por mis gustos, pero es que ahora parece como si tuviera la carta, estoy obligado, entonces, ahí es donde está el problemilla. ¿Cómo está haciendo la reacción de los vecinos? Yo creo que el estilo está actuando perfectamente, yo de vez en cuando a la calle veo la gente hasta incluso como con su mascarilla, yo no lo veo, lo veo bien. Y aquí en el supermercado incluso con estancia de seguridad recomendable. Y en la Caixa también hay unas sillas con la idea de que no llegue a los metros necesarios, sí, está bien. Bueno, vamos a intentar. Yo creo que estamos concienciados de que esto es una cosa que hay que resolver desde todo, y hay que colaborar. Que va a dar todo bien, muy bien. Vale, muchas gracias. Recuerden, es imprescindible quedarse en casa a no ser que se tenga una necesidad imperiosa de alimentación o cualquier otro tipo de trámite que no pueda realizarse ya de forma telemática. Por el bien de todos, quédate en casa.